A finales de julio, la Fiscalía General del Estado cerró el caso fraude electoral, luego de recibir informe de la pericia internacional que encargó al Grupo de Investigación de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Este martes, el fiscal general Juan Lanchipa brindó un informe oral ante la Comisión de Justicia Plural al respecto. Recordemos que la Fiscalía envió al Grupo de Investigación los datos del proceso electoral organizado hace dos años para que haga un estudio pericial. La información ya fue entregada a las autoridades judiciales y tiene un cuerpo de aproximadamente 300 páginas. Las elecciones generales de 2019 fueron anuladas por las apresuntas asospechas de fraude electoral y en noviembre de ese año la Organización de Estados Americanos entregó su informe sobre el proceso electoral en el que advirtió que hubo manipulación dolosa. Título Español